hola feliz día mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados una vez más agradeciendo a nuestro programa sabor en casa la invitación que me hacen nos pueden ver a través del canal hogar tepe estamos en las instalaciones a las cuales volvemos a agradecer de las personas de real barril en un saquen por permitirnos su cocina para llevarles a ustedes unas ricas recetas de batidos saludables comenzamos con los ingredientes de nuestros batidos bueno continuamos entonces con la preparación de nuestro batido colocamos cuatro deditos de agua verdad importante vuelvo a repetir la densidad del jugo es la que tú quieras estos jugos son es importante tomarlos en ayunas luego de habernos tomado un vasito de agua al levantarnos entonces el día de hoy pues lo vamos a hacer con pepino y colocamos la miel la miel va a depender la cantidad de miel si les gusta muy dulce o más simple si quieren obviar la miel cosa que yo no sugiero porque la miel pura también tiene sus propiedades la miel tiene una propiedad antiséptica y cicatrizante al igual que la sábila también tiene unas propiedades cicatrizantes depurativas y le aportan al organismo una cantidad de minerales increíbles y de vitamina todos los días yo tomo sábila como sea de la manera que sea y miel pura porque para mí son vitales para la piel para mi organismo para mi rostro etcétera entonces acá ya tenemos la sábila cortadita esta es más o menos la cantidad que debemos consumir colocamos en nuestra licuadora listo importante en todos los batidos que estábamos realizando es batirlos muy bien que queden todos los insumos bien mezclados porque a nosotros nos cuesta el tema de la comida saludable entonces cualquier excusa hay es que le noté un ojito de perejil va a ser la excusa perfecta para no tomarnos el batido saludable este es un batido que es delicioso que lo recomiendo este para iniciar dietas como dije anteriormente no se puede consumir por mucha cantidad de tiempo lo haces 15 3 semanas máximo un mes haces una pausa de una semana y continúa otra vez con este batido que es una delicia y que le estás otorgando a tu organismo no tienes ya el shot de salud de energía y de vitaminas que le estás colocando a tu organismo con este batido saludable de piña bueno terminamos con nuestro batido el día de hoy les recuerdo mi nombre es carmen alicia cenabria de chef 360 grados me pueden conseguir en las redes sociales arroba chef 360 grados en instagram y en facebook con el mismo nombre chef 360 grados agradeciendo a sabor en casa una vez más la oportunidad que me brindan de estar acá con ustedes haciéndoles llegar lo mejor de mi receta lo mejor de mi pasión que es cocinar agradecemos también a las personas de real barril en un saquer por prestarnos esta locación y su hermosa cocina para llegar a ustedes a través de ellos